¡Vamos! 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 Treinta, cero. Cero, quince. ¡Vamos! 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 Cuarenta, treinta. Cero, treinta. La la 30. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arj��, roj�! ¡Oh, tercero! Cuarenta, cero. Cuero, Erickson. Quince, cero. Cuarenta, quince. Cero, quince. Lo que ché. Cuarenta, treinta. Corte, cate. Juego, Erickson. Erickson gana tres juegos a dos. He's by three against the two. Juego, Erickson. Juego, varillas. Por las nuevas, por favor, New Ball, please. Quince, cero. Dejenla. Juego, varillas. 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 15-0. 40-0. 40-0. 40-0. 40-0. 40-0. 40-0. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Tres, dos! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Varilla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!